Hola, buenos días, vinimos a comprar la tienda a agarrar pepinos para hacer otro aguachile para Andrés que le gusta mucho y estamos a viernes ¿Qué pasa? Vamos aquí a la tienda ¿Hola, mamón? Esos niños que quieren juguetes Y Andy, voy a poner los sacos ¿Hola, mamón? ¿Qué estás mirando? Ya salimos de la tienda Y aquí va Annie, está todo bonito el día Ni está frío, ni nada Para allá, para allá, para allá Ya dejé mi carro Mi ten Annie Chichel, sit down, por favor Que traigo muchas cosas atrás de mi Y dije que solamente iba a ir por los pepinos Y luego traje las bananas Jugo ¿Y qué es esto? Oh, las calcetas Siempre se me pega algo de más No, pero así los ocupo Los pepinos y las bananas Y estos crackers para Annie Porque ella me va comiendo cookies Meganesa Y esos niños que no se sienten Vamos a ascendernos ya para irnos ¡Hola! 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 Ella se va a la traje de aquí a la Prisco Que ella va a ir ¡A mi! ¡Es súper chelita! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! ¡A mi! Y este... Ok, pues vete ¡Ve corriendo! ¡Ve corriendo! Está ahí ¡Dámelo! ¡Jije! ¡Es que es el niño niño? ¡A! 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 ¿Estás comiendo? ¿Cookie? ¿Cookie? ¿Vean a comiendo Annie? ¿Cookie? ¿Vean a las galletitas que trajimos? ¿De la saucy? ¿Y le gustaron? ¡Jije! ¡Hola, mamón! ¡Hola! ¡Hola, mamón! 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 ¡Hola! ¿Police cars? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí hubo un accidente. ¡Incidente! ¡Chocaron los carros! ¡El carro se rompió! ¡Sí! ¡El carro se rompió! En un cuarto de milla continúa por 84 Avenue South. ¿No quedemos ahí todos aquí, ¿verdad? A los bol... ¿Cómo se dicen? Boliches. Boliches. ¡Muy bien! No quedemos ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás hungry? Sí Sí, estamos todos hungry Vamos caminando Oh my God, estos baños están bien lejos ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí en la tienda, ¿verdad? ¡Andy! ¡Ah, córdia! ¡Tocó con los faros! ¡Me esmero! ¡Vámonos! ¡Andy! Venimos acá a la Mac, a la Apple a ver unas computadoras pero no y ahorita vamos a ver a los de Microsoft que ocupan una laptop para editar pero es expensive pero es como $1.300 dólares como ¡BAM! y aún hay que jugar una más pagotita es la que vendemos ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Aquí nos vamos a tomar una foto ¿Cuánto? ¿Cuánto debo de pachale? $1.600 dólares $1.600 dólares $1.600 dólares $5.000 dólares $5.000 dólares ¡Ah, you need a price $5.000 dólares! ¡No! ¡I see you! No, no me see it No, no me No 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 me No, no me No, yo no me ¡Mite! ¿Qué me refieres? ¡Cara! ¡No me hace! ¡Oh! ¡Púchalo! ¡Mite! ¡Púchalo! ¡Mite! Nos tomamos unas fotos. Nos tomamos estas. Vamos a ver. Ni que vayamos en las fotos. ¡Mamá! ¡Andy! ¡Mitu! Y nos agarramos unos pretzels. ¡Aunos pretzels! ¡Aunos pretzels! Dice que ese está bueno. ¡Ah! Está dulce este. Este es cinnamon. De... Canela. Ya llegamos aquí a la casa. Ya son como las nueve y media. Miren como... Salieron todos. ¡Hi! Um... ...mueven de la TV. ¡Aunos pretzels! ¡Aunos pretzels!